Sobreviviendo entre una cada vez más invasiva presencia de autos y motocicletas, en el corredor cultural Carlos Fuentes de Jalapa existe una galería peatonal en la que actualmente y hasta el 18 de octubre se puede contemplar una ciudad teatral. Una ciudad teatral es una exposición integrada por 12 fotografías mediante las cuales se pueden contemplar la historia de los montajes realizados en los últimos 23 años del orteú como un homenaje a los 70 años de existencia de esta misma compañía, la más antigua del país.